Muy contento, muy feliz por el resultado, por la entrega que tenemos en cada partido. Y bueno, nos vamos contentos a casa porque se quedaron los tres puntos acá. Siempre es ratificante para uno salir contento. Yo creo que esto tiene que volverse una costumbre. Le doy gracias a la afición porque siempre nos acompaña y siempre está apoyándonos. Y bueno, yo creo que siempre hay que transmitirle esa alegría a la gente que viene. Y bueno, me siento contento, feliz en la ciudad también. Baila, se ríe, salta, ya le cogió el paso. Lo veo mal en el paso de las cumbias. Me toca aprenderlo un poquito, me toca, apenas voy y voy y voy aprendiendo. Entonces, pero bien, bien, muy contento, muy feliz por eso. Sabía que acá se bailan muy buenas cumbias en Bucaramanga, ¿no? Sí, 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 claro, claro. ¿Cumbia villera o mejor colombiana o mejor peruana? Cualquiera, cualquiera, pero hay que aprenderla a bailar. Darles gracias por la compañía que siempre nos brindan. Y bueno, quiero decirles que siempre nos acompañen porque estamos entregando lo mejor siempre nosotros en la cancha. Estamos dando más de lo que queremos dar porque queremos siempre estar arriba. Y bueno, gracias por la compañía siempre.